Antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así estarás al tanto de mis nuevos vídeos. Dicho todo esto, empecemos. Muy buenas a todos, yo soy el Simods, y hoy les traigo un nuevo extraño y cancerígeno vídeo de mods, así que vayan haciendo copia de seguridad si quieren instalar estos mods que les traigo el día de hoy, pues están más raros que ver a mi padre enviándome la pensión alimenticia, jaja, pero bueno gente ya hablando en serio, les presentaré un pack de mods que son extremadamente raritos, no tienen ningún sentido ni coherencia para el juego, podríamos decir que son los peores mods para el GTA San Andreas, o no sé, yo personalmente no los usaré luego de hacer este vídeo, pero vale, ya antes de comenzar los invito rápidamente a que sigan mi cuenta de Instagram, ahí estoy respondiendo a todos mis suscriptores, así que si quieren enviarme algún modo tema interesante para un vídeo haganlo. Sin nada más que decir, comencemos con esta cagada de vídeo extraño. Bueno mi gente hermosa, el primer mod extraño que les traigo el día de hoy es uno que quizás les puede ser útil, y este trata en deformar el cuerpo de CJ, para ello solo activamos las teclas de espacio y la tecla M de nuestro teclado, y haciendo eso podrán ver como el negro delincuente se transformará en una bestia más deformada que mi cara levantándome un lunes a las 8 de la mañana para una clase de filosofía, joder eso si que me pone cara de mierda, pero bueno, les digo que este mod puede serles útil para hacer alguna creepypasta base, ya que si le ponen música de terror a esta cagada cambiará completamente la ambientación, observen. Entonces mi juego se puso raro, CJ apareció más deformado que mi abuela luego de haberle pegado con un bate con clavos, y se veía completamente destruido, más que mi corazón cuando ella se fue, eso me causó tanto terror que a día de hoy sigo teniendo pesadillas de mi madre golpeándome en la pancita por no haberme comido las lentejas. Y listo cracks, tendrán una crepiterras bastante buena, ya después se terminan poniendo en el título o a las 3 de la mañana, y en su nombre se ponen una J y una D y listo, ya serán los mejores haciendo crepicacas, pero vale muchas referencias en tan pocos segundos de vídeos, vayamos con el siguiente mod de mierda. Y bueno gente, creo que de todos los mods que quedan por ver este es el menos raro, aún así es demasiado ilógico, pero bueno este mod será un nuevo vehículo kart para su GTA, esta textura ya no será la misma de siempre, sino que será una especie de caja con ruedas la cual podremos utilizar, Dios santo, tan mal me pagó el partner el mes pasado que ya con suerte me pude comprar un auto de cartón, será mejor que venda mis pantallas para no quedar arruinado, jajaja, pero bueno la verdad debo admitir que este mod me causó muchísima gracia, pueden usarlo en el modo multijugador, o para andar atropellando gente como un pendejo, pero sin dudarlo es uno de los mods más graciosos y extraños que he visto en mi vida, aún así como les dije anteriormente, es el menos raros de todos, porque de ahora en adelante se vienen los más extraños y perturbadores, ya parezco bros, pero es que en verdad son muy raros, más raros que el niño autista del salón, así que vale, continuemos con otra modificación que no hay tiempo que perder. Este mod que les mostraré ahora es para perturbados, y para verlo necesitarán venir a la barbería y comprar un corte en específico, el cual se llama corte growth, y pues al cortarse de dicha manera podrán apreciar el mod, no me hago responsables por posibles traumas. ¡Venir a por mí! ¡Hijos de puta! Joder no tienen ni puta idea de como me partí el culo con este mod, lo estuve usando un rato y me reí muchísimo, me hizo mucha gracia ver a CJ con estos ojos tan enormes, son más grandes que mis ganas de matarme, na mentira, pero ya hablando en serio estos ojitos están excelentes para ver como caes en sus mentiras, jaja, sin duda se los recomiendo para grabar alguna serie o para hacer algo interesante en el juego, sé que quizá le puedan dar un buen uso a semejante mod más extraño, pero vale, vayamos con el siguiente mod que este me da un poco de miedo. Continuamos con estos mods sacados de un ano de caballo, y esta modificación será una nueva escopeta para su juego, pero no será una realista o agradable como siempre le suelo traer, ¿qué va? Esta escopeta será una versión mini de Raider, y al disparar dirá una frase de este personaje. No me molesta que hagan mods como estos, solo me pregunto una cosa, ¿qué putas mierdas pasa por la cabeza de estos modders a la hora de hacer semejante mod? Quizá se meten drogas o algo, porque son más raritos que ver a detención subiendo un vídeo cada día, joder si yo veo eso también me asustaría, pero en serio mi gente, ¿por qué creen ustedes que hacen estas modificaciones? ¿Cuál es el sentido o la lógica de esto? No entiendo un carajo. Pese a todo esto, me pareció bastante graciosa la modificación, he visto mods muy extraños a lo largo de mi vida, pero nada en comparación a esto, y no exagero, es algo bizarro tener esta arma en mi opinión, pero vale, la encontrarán dentro del pack por si la quieren usar, se ve llamativa la verdad, pero yo personalmente no pienso usarla por ahora, quizás para alguna ocasión en especial o algo, pero de momento prefiero tener mis armas tal cual como el juego me las da. Vayamos con otra modificación. Hola putos, yo soy CJtito, el que te da duro por el culito, y soy una modificación diferente de CJ, yo soy más chiquitín, pues un camión me terminó aplastando y no pude seguir creciendo, así que tuve que conformarme con mi estatura de un metro, soy más chico que el tamaño de tu nariz, apuesto a que pensabas que diría de tu polla, pero bueno, también de tu polla, pero ya hablándoles en serio, a mí me cuesta un poquito más hacer masacres, siempre me miran hacia abajo y se burlan de mí, solo puedo llamar la atención de la gente pegando tiros, porque así la gente me tiene, tiene miedo al igual que la policía, para que vean que el tamaño no importa, sino la habilidad que tengamos, jeje, apuesto a que eso lo malpensaron, cochinos sucios puercos, oye cabrón sal de mi canal, ya fue suficiente, te has portado muy mal y has dicho demasiadas groserías, ¿me perdonas? si te he fallado te pido perdón de la única forma que se abriendo las puercas, no no te perdono, pero bueno cracks, vayamos con otro mod que este me está dando problemas al parecer, puta madre, cada mod es más perturbador y más extraño que el anterior, pero vale, si no son ciegos como un ciego habrán notado claramente, a diferencia de un ciego que ahora habrán gigantes en el juego, ni puta idea de lo que dije, pero bueno este mod como les mencionaba, reemplazará a un miembro del Grove Street Family por un gigante de mierda, el cual lo podrán encontrar paseándose por territorios de la banda, tomen gigantes cabrones, me los voy a cargar con esta granadita que me saque con los mods, a la verga, guaa cj, nosotros solo queríamos ser tus amigos, negro delincuente, ven acá hijo de puta, quiero ser tu amigo, ni en pedo, me das un chingo de miedo, yo me voy a la verga, ayuda por favor, esta criatura me está siguiendo y me quiere comer, llamen a la policía, mierda yo soy la policía, ya valí verga, venir a por mi, venir a daros de, de hostias conmigo, hijos de puta, yo solo quiero ser tu amigo, pequeño policía, por favor se mi amigo, no joder, esta por agarrarme, ayuda a, 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 bueno gente, el mod está muy pendejo, pero vayamos con el último, que está aún más pendejo que este, si el arma escopeta de Raider les parecía una cosa extraña, pues les traigo otra arma que es aún más incoherente que la anterior, o al menos eso creo yo, y pues vale, esta arma será un vaya, si, como lo escucharon, será un puto vaya como arma, podremos usarlo para darnos de hostias con peatones u otros enemigos del juego, venir, venir a por mi, pero con la cara destapada, hijos de puta, joder, yo ya pensaba que la cagada de Raider era extraña, pero esto está más putamente loco, ya la coherencia de estas modificaciones se fueron a la basura, por eso están en este canal, joder que manera de hacerme autobulling, pero bueno cracks, encontrarán este pack de mods raros en la descripción, incluye absolutamente todas las modificaciones que han visto en el vídeo, para que se las puedan descargar si quieren, pero bueno, ya con este último mod pasaré a finalizar este cancerígeno vídeo. Hijos de puta. Y hasta acá el vídeo cracks, ya saben que si les gustó pueden dejarme su pulgar arriba, eso me motivaría a seguir subiendo más contenido como este. Comenta cuál fue el mod más raro para ti, y cuál te gustó más. Comparte este vídeo con tus amigos, y suscríbete si aún no lo has hecho, ya que así podré llegar a un nuevo público. Sígueme en mis redes sociales, los links estarán en la descripción. Sin nada más que decir, yo me despido, soy Simot, y les dejo con los saludos, adiós. ¡Gracias por ver! ¡Hijos de puta!